San Vicente previene. Hola, un agrado saludarles. Soy la doctora Francisca Avila, directora del CEFAM de San Vicente. Vamos a tratar de explicar algunas cosas importantes sobre el contagio del coronavirus. Imaginémonos que tenemos un paciente que tiene síntomas de tos y fiebre y que los inició el día lunes. Esta persona que empezó con estos síntomas el día lunes, al consultar en el CEFAM nos cuenta que estuvo en Santiago el fin de semana y que efectivamente estuvo en contacto con una persona que podría tener coronavirus. Ante esa situación, nosotros le vamos a tomar un examen que se llama PCR. ¿Y qué va a pasar? Tenemos que contactar a las personas con las que esta persona tuvo contacto dos días antes de iniciar los síntomas, porque en ese momento empieza a ser contagioso. Imaginémonos que tuvo contacto con uno de sus amigos que trabaja en una gran empresa. Esta persona con la que tuvo contacto y estuvo, por ejemplo, 15 minutos conversando, sin mascarilla, es un contacto estrecho porque estuvieron juntos en una misma habitación, sin mascarilla, quizás compartieron incluso, no sé, una cuchara. Eso es muy peligroso y probablemente esta persona esté contagiada. Si esta persona no lo sabe y va a trabajar, tiene alta probabilidad de haber contagiado a tres personas más. ¿Qué es lo que sucede si yo me entero que tengo un amigo con coronavirus y lo quiero ir a visitar? Es que está súper deprimido, se siente triste y me necesita. Esta persona es altamente contagiosa, tiene que estar en aislamiento completo. Si yo lo voy a visitar, corro el riesgo de contagiarme y al volver a mi casa contagiar a mi familia que vive conmigo. Esta persona tiene que hacer un proceso que denominamos aislamiento. ¿Cuándo? Cuando detectamos que es un COVID positivo. Eso lo vamos a saber cuando tengamos el resultado del examen de PCR. Inmediatamente cuando lo sospechamos lo enviamos a cuarentena para que no vaya a trabajar, no tenga contacto con otras personas y se quede a resguardo para evitar que estos contagios sigan creciendo. Es por eso que cuando una persona es diagnosticada con coronavirus, no debe salir de su casa y tampoco debe ser visitada por familiares ni por amigos. En el caso de que esta persona haya tenido algún contacto accidental, por ejemplo, en el trabajo o en algún otro lugar de la comunidad con otra persona, pero esta persona usó su mascarilla todo el tiempo, se lavó adecuadamente las manos y además está usando lo mínimo posible en los lugares públicos. Esta persona, es cierto, también puede contagiarse, pero la probabilidad de contagio es muchísimo menor. ¿Qué queremos decir con esto? Es importante hacer las cuarentenas, es importante evitar salir de la casa si es que ustedes no tienen necesidad. Y es muy importante que cuando estemos en contacto con alguna persona que se sospeche que es un contagio por coronavirus, nos mantengamos alejados y consultemos si es que tenemos dudas o si presentamos síntomas. San Vicente previene.